Hola, mi nombre es Alexander Genoi Puerto. Soy docente investigador de la Universidad de las Américas y pertenezco a la Escuela de Medicina Veterinaria. Voy a participar en el Congreso de la Herpetología en América, dictando uno de los cursos teórico prácticos en este congreso y además voy a participar organizando un simposio de patología en herpetología. Actualmente me encuentro dirigiendo un proyecto de investigación en herpetología precisamente. El aporte que la ULLA va a dar a este congreso es trayendo estos trabajos que estamos realizando con los diferentes alumnos a nivel de investigación de enfermedades infecciosas y no infecciosas en herpetología aquí a nivel de Ecuador con fauna endémica de Ecuador y que está en peligro de extinción. Aparte de eso, como les comentaba, estamos organizando un simposio que tiene que ver con patología de esta fauna y su relación con el concepto de una salud. Entonces, no solamente vamos a tener participando aquí alumnos presentando sus diferentes trabajos de tesis y el trabajo de investigación que estamos realizando, sino que también vamos a coordinar un simposio donde se van a atraer diferentes especialistas de patología, en este caso, que son un referente a nivel de América y van a contarnos la situación actual de las enfermedades que acometen a este grupo, a este importante taxón en América. Este congreso está dirigido no solamente a médicos veterinarios, sino a todos aquellos profesionales que se encuentran trabajando en el ámbito de la herpetofauna y sus diferentes disciplinas que confluyen en estos dos taxones, en los anfibios y en los reptiles. Entonces, también no solamente está dirigido a biólogos o a ecólogos, sino a personas que trabajen dentro de instituciones que estén vinculadas a la conservación, al manejo, a la educación y a la investigación de reptiles y anfibios. Bueno, la importancia de este congreso radica en que es un primer evento de talla internacional que se está realizando, bueno, ya se había realizado uno en 2017, pero a lo que vamos es que está influenciado, está direccionado a aportar las bases a nivel de médicos veterinarios, de manejo, de conservación y educación de herpetología en América. Como tal, queremos hacer el llamado para que muchos estudiantes que están interesados en esta área se vinculen y puedan tener de primera mano contacto con especialistas a nivel no solamente de medicina veterinaria, sino también de educación ambiental, de biotecnología y ecología en esta área.